Muchas gracias queridos compatriotas. Primero les traigo el saludo del gobierno. También les traigo el saludo de Nadine, que ya vendrá a visitarlos acá también. Se está trabajando duro por sacar al país adelante, contribuyendo con el gobierno. Y por más que haya ruido político, este gobierno sigue trabajando, pensando en los más pobres. Pensando en nuestros compatriotas que sufrieron la guerra, la violencia terrorista. Y construyendo desarrollo, como lo dice nuestro distrito de Nuevo Progreso. Con Progreso, eso tenemos que avanzar. Y Nuevo Progreso está cambiado. Distinto a lo que yo conocí hace décadas, cuando he pasado por acá, es otra cosa. Empezando por su colegio, este creo que es recién, es inicial. Bueno, porque son obras que tenemos que avanzar. No podemos permitir que la violencia, la ociosidad o la corrupción se gane a nuestros distritos, a nuestros centros poblados. Tenemos que desarrollarlos. Es por esto que en este gobierno hemos consolidado la pacificación del Alto Guayagas. La pacificación no solamente es capturas. La pacificación es dar oportunidades de desarrollo. Oportunidades en educación. A los más pobres, a las familias de extrema pobreza, es darle un programa social que los ayuda a salir adelante. Antes de este gobierno no había un programa como Pensión 65 para los adultos mayores de 65 años, que ahora ya lo tienen aquí en Progreso. Y lo tienen en el Alto Guayagas. Antes de este gobierno no había un programa de alimentación, que hoy día reparte a través de Jalí Warma 3.2 raciones. Están beneficiando a 3.200.000 niños y niñas a nivel nacional para que coman algo en el colegio. Y se concentren en sus clases y luchemos contra la desnutrición. Antes de este gobierno no había beca 18. No había becas para los jóvenes de familias pobres, pero que tienen la inteligencia y el interés de seguir estudiando una carrera superior. Hoy día ya lo tienen y lo tienen aquí en Progreso. Porque creemos nosotros que si le va bien a Progreso, nos va bien a todos. Le va bien a San Martín, le va bien a Huánuco, le va bien al Alto Guayagas. Por eso que aquí estamos con los señores alcaldes, tanto de la región San Martín como de la región Huánuco, porque somos una mancomunidad. Porque lo que le pase a uno, le pasa al otro. Así que tenemos que trabajar como compatriotas, como hermanos. Y eso es lo que queremos hacer, pensando en nuestras familias. Con la camiseta puesta en lo que es Huánuco y en lo que es San Martín. Esa es la camiseta que nos ponemos hoy día. Más allá de partidos de colores políticos, nos ponemos la camiseta del Guayaga. Para sacar adelante a nuestra selva. ¿Y qué es nuestra selva? Nuestra selva es su gente. Es la gente que, sobre todo los mayores, han vivido lo que era la etapa de olvido. Cuando la marginal estaba totalmente en trocha. Y cuando llovía, había que ver cuántas horas se demoraba uno en pasar de un pueblo a otro pueblo. Ahora estamos asfaltando, pavimentando la marginal. Para que las distancias se hagan más cortas y darle más valor al tiempo. El cambio se tiene que dar en la educación. Por eso es que yo recojo los proyectos de los alcaldes para seguir construyendo escuelas. Para seguir construyendo colegios dignos para nuestros hijos. Para que en los poblados más pequeños, cuando llegamos a un poblado más pequeño, lo mejor. Lo mejor de ese poblado era el Palacio Municipal. Porque el resto eran casitas chiquitas. De hoja de vijao, de palma, etcétera. Hoy día lo mejor tienen que ser las escuelas. Y por eso queremos escuelas grandes con alumnos que vayan a sentarse en un local digno. Para que puedan estudiar con tranquilidad, con calidad, con amor. Eso es lo que queremos nosotros para nuestros colegios. He transitado por el Alto Guayaga. Lo he hecho defendiendo el país. Y soy consciente del dolor de la gente. De las reparaciones que aún están impagas. Quiero decirles solamente que cuando llegamos nosotros a gobierno en el Guayaga, solo se habían pagado 12 reparaciones. Hoy día estamos en más de 2.200 reparaciones. Y nos faltan unas cuantas que lo completaremos. Porque queremos ayudar a las familias, a los poblados que estuvieron en el medio de la violencia. Y hoy día decirles que traemos desarrollo con proyectos productivos. Fortaleciendo la agricultura. Construyendo carreteras para crear mercados productivos. Y esos puentes que puedan unir los pueblos del Guayaga, también nos puedan unir a nosotros como personas. Que nos puedan unir en nuestros corazones. Así que vamos a tomar estos proyectos de los puentes. Es que hoy día sus alcaldes me han estado hablando como el puente Primavera en Aucayacu con San Martín de Pucate. O el puente Progreso Paraíso. Puentes que tenemos que trabajarlos. Pero hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas. El tema es que no hay proyectos. No hay expedientes técnicos. Simplemente se ha pedido que ir a un puente. Y efectivamente sabemos de la necesidad del puente. Ahora rápidamente conversando con los alcaldes. Nosotros estamos asumiendo responsabilidad de hacer el proyecto, el expediente técnico para correr más rápido y poder financiar el puente. Tenemos que trabajar en Santa Lucía para unirlo. Tenemos que trabajar los diferentes puentes que se tienen que construir. Tenemos que dominar al Guayaga. Tenemos que dominar al Guayaga con sus defensas ribereñas, con sus puentes y trayendo desarrollo. Ese es el mensaje nacionalista que traemos para el Guayaga. Estamos construyendo comisarías, donde antes había, en muchos casos, dinóes. Ya no necesitamos a dinóes. Necesitamos las comisarías, al juez de paz. Necesitamos que haya justicia social, que haya justicia de paz en cada poblado. Así que eso es lo que queremos construir nosotros en el Guayaga. Seguridad. Sabemos que hoy día hay más plata en el Guayaga, hay más desarrollo en el Guayaga. Pero que tenemos que trabajar juntos por la seguridad ciudadana, por la seguridad en las carreteras, para que nuestras familias se encuentren seguras. Esos son temas que tenemos que trabajar. Y vamos a seguir avanzando. Solamente en la región San Martín, en el último Consejo de Ministros Descentralizados, hemos comprometido 4.200 millones de soles para San Martín. Además del presupuesto de su gobierno regional, y además del presupuesto de sus alcaldes, tenemos proyectos por 4.200 millones de soles para San Martín. ¿Cuándo les habían dado eso? ¿Cuándo les habían dado eso? ¿Acaso la Amazonía y el Guayaga no estaban condenadas a la pobreza y al olvido? ¿No estaban abandonadas al narcotráfico y la violencia? Muchos jóvenes tenían que salir a la capital para escapar de las garras de la violencia. Hoy día no quiero que nadie se vaya, porque tenemos que construir acá el desarrollo. Y con estas obras, con estas obras, este gobierno y este Estado peruano se queda en Progreso, se queda en Tocache, se queda en Cholón, se queda en Santa Lucía, se queda en todo el Guayaga. Aquí nos quedamos, nadie nos mueve para desarrollarlos, para acompañarlos en sus alegrías y en sus distrezas, en sus desarrollos y esperanzas. en ese camino, para desarrollarnos, vamos a acompañarlos. No nos movemos de acá. Y que ahora que me dan, y agradezco el título de huésped ilustre, seguiré trabajando, sister, para que me consideren hijo de nuevo progreso. ¡Vamos a seguir trabajando! ¡Que viva el nuevo progreso! ¡Que viva el Alto, Guayaga! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú, carajo! ¡Muchas gracias!